¡Ah! ¡Ay, huevón! ¿Tú crees que todos los días te va a durar ese chaleco? ¡Sácate ese chaleco y vamos afuera! ¡Sácate y vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera, vamos! ¡Vamos afuera, pe! ¡Vamos afuera! ¡Vamos afuera! ¡Vamos a amenazar! ¡Vamos a amenazar! ¡Vamos a amenazar! ¡Vamos a amenazar! ¡Ah! ¿Tú lo sigues? ¿Qué? ¿Todos estos ellos qué? Hoy yo me defiendo solo... ¿Por mis balas? Ya. Yo me defiendo solo a donde vayas. Ya. ¿Ah? No soy recorrido. No te creas que... Porque vienes... Te creen... ¿Te creen tirado de qué? De vago, de colombia. ¿Cuál vago? ¿Cuál vago? ¿De cuál vago me estás salvando? ¿Ah? ¿Qué crees? ¡Ah! ¡Méteme, pe! ¡Méteme, pe! ¡Méteme! ¿Tú crees que te tengo miedo meterte? ¡Ah! ¿Cómo te digo? Me arrepiérte. ¡Ah! 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 Eres una triste cagada, huevón. Cagada, tiene que ser su cara.